¡Suscríbete al canal! La chingadera esa de romper cosas porque dije bueno ahorita que lleguemos aquí a la estación de gasolina verán como se hace metal en locura, supongo que lo saben unos y otros pues que son nobs que van empezando aquí pues no, los barriles que están por aquí por toda la carretera nos dan diferentes cosas como pueden ver pues te pueden dar que para meter los cajones que balas que más. Más caras que ropa, una infinidad de cosas hasta armas entre muchos scrapes. A ver que no sale aquí, nada, porquería. Bien, la manera más fácil de hacer metal es con... Ay, espérenme. Fala mirar amigos. Que mañana es día de reideo y sé que me van a venir a rellear. Lo sé, hoy me intentaron rellear, se la pelaron los vatos. Literal, no pudieron. Puse de una manera que no entraron a la casa y se la pelaron, pero peladísima bros. Bien, como les decía, la forma más rápida de formear es... Es venir aquí directamente buscando todo lo que te dan y agarrar lo que es el hilo. ¿Por qué el hilo? A lo mejor ustedes no creen que el hilo nos va a dar mucho... Mucha cosa chulona, ¿verdad? Pero pues realmente sí sirve. También así como estos, los blades, que son como cuchillas, sirven bastante. ¡Ey, viene ahí un vato, güey! Sí, sí, es un vato. ¡Bala! ¡Escopeta, escopeta, escopeta, escopeta! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡No, bro! Vámonos. A ver, ¿quién nos quitó? ¡Fuck! Todo el metal, hermano. No hay pedo. Ni pedo. Así es esto. Esto me pasa por no traer arma. No hay pedo. Lo que les quería enseñar, lo traigo encima. Es lo que importa ahorita. Me da bastante igual, la verdad. Miren, les voy a enseñar rapidito la casa. En la mañana me intentaron rodear y se la pelaron. Y lo malo es que yo estaba en clase, o sea que no me pude percatar. Pero como ven, ya full metal. Entraron a todas estas habitaciones pensando que hay algo, pero nada. Aquí no tengo nada literal. Acá están los cuartos. Este es mi cuarto. No hay nada, bro. Y entraron y no pudieron subir al piso del LUT. Que es este. Este es el piso del LUT. Y no entraron. Bien, voy a hacer un corte para así agarrar lo que voy a farmear. Y los veo enseguida. Bien, gente. Ya que dejé cositas y agarré unas cuantas cosas que tenía por aquí. Pensé que era una persona. Pues vamos a ir a dejar esto a la chatarrería. La verdad llevo unas cuantas cositas de más. Agarré más hielo que tenía ahí guardado porque mi compañero la dejó. Y vamos a ir al laboratorio. Ahí es otro lugar donde hay otra máquina para destruir cosas. La verdad no hay nada de gente. Hay buen LUT entre comillas. Y es hacia donde me dirijo. Como pueden ver ahí está la casa. Una majestuosidad hermosa, preciosa. No, pero pues. Se hace el gan de esa casita. Vamos a ir a hacer esto que les mencionaba. Sobre cómo conseguir metal rápidamente. La verdad no hay manera física de conseguir las cosas así al putazo. Pero pues una media hora si evitas de estar farmeando piedra o picando aquí metal. Porque encima tienes que picar también lo que viene siendo la madera para conseguir más metal. Digo, para conseguir el metal fundido. Vaya. ¿Ya vieron esos lagazos? Últimamente me dan esos lagazos. Pero no importa. Joder. Lo bueno es que aquí está teóricamente solo. He estado haciendo otra. He estado haciendo otra ruta de. De farmeo. Pero no estoy seguro. No me ha dejado tan buenas cosas como la anterior. Esto que se fue el pesado. Así que vamos a ver qué nos da este pedo. Vamos a ver. Ah, bueno. Ah, bueno. Un machete ese me viene bastante bien para pegar unos putazotos. Así que. Ah, qué show. Voy a tratar de mañana grabar el video. Conseguí algo muy, muy guapo que es la TNT. Hagan de cuenta que puso a la venta del mercado de aquí de la zona de trade. De trade. Puso a la venta de estas cositas, ¿no? Y pues me animé a comprarla. Era mil de scrap. Dije, bueno. Pues es un gastito que nos viene bien. Ahí, así que lo hice. Así que van a ver aquí mismo cómo se va a hacer. Solo con esto. Voy a dejar aquí. Voy a volver un poco la cámara rápida para que vean todo. Y regresamos, amigos. Y regresamos. Y regresamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Así que... Voy a tratar de... Así que... Vaya mierda. Pero... Pues la verdad... Si es algo... La comparación... De... Tirar... Como pueden ver... La verdad... No sé por ver... 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 Gracias por ver el video.